Cortita la bocha, Maxi, cuatro votos y Maxi, sí, casi que se va casi a la sentencia directamente. ¡Qué difícil! Para la señora Coqui Ramírez. Señora, no, señorita. Señorita, ah. ¡Ve pa' de pa' de pa'. No, 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 porque como... La fiesta del viernes fue espectacular. ¿Usted estuvo? Gracias, chico, porque... Brian hizo una puso a la barra, estuvo el Gurka, yo me chape a todos, un pico para todos. Subí a cantar, gracias, gracias por la fiesta. Pero perdón, ¿a todos los que estaban acá, a todos los que fueron a la fiesta, se lo chapó? Sí. ¿A usted le dio un chape? ¿Qué dice Pepe? A mí no me dio, no me lo dio. ¿A usted le dieron un chape? Lafarro ni fue. ¿Por qué? Bueno, señores, chapó a todos. ¿Qué? Que me cuente qué. Que te cuente Coqui de Corvo, que yo estuve atrás ese día. Ah, mira qué lindo. Ezequiel Corvo, pero es Bernardo Ezequiel Corvo, es su socio. Fueron a ver brujas. ¿Fueron a ver brujas con Ezequiel Corvo? Y yo los vi venir desde arriba, porque yo ya estaba sentado, y mi amiga me dice, está Coqui Ramírez, entonces me doy vuelta y la veo a Coqui bajando. ¿Pero no está Corvo en Miami con Bossy? No, no, no. Pero esto fue hace dos meses. Y la veo a Coqui bajar y a Ezequiel Corvo tomándola de la cintura, bajando, charlando, dicharacheros, dicharacheros. Pepe, no. Parado. Y cuando se sientan adelante, una conversación bastante romántica, y cuando Coqui se da vuelta y me ve, cambió la actitud. Cambió la actitud. Se separaron, no hablaron más. Así está romántica. Pepe, no, qué cintura, es un caballero, Ezequiel, es una juntada de trabajo. Negame, negame que no te miraba la boca cuando hablaban. Que basta, chao. Ese es un dato muy bueno, Pepe. No, no, por favor. Señores, Coqui, ¿ya tiene decidido a quién? Ay, no, pará. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Presenta Grupo Márquez. Grupo Márquez. Porque los amo, porque son súper talentosos y porque van a recontra, son recompetencia y el jurado los va a recontra salvar. Ni se lo esperan. ¿Qué? ¿A quién? Marcelo. ¿Qué? ¿Por qué no votan lo que quieren votar en vez de decir que el jurado los va a salvar? Si no saben qué van a salvar. Claro, por eso. Para todos, no para copinas. No, no, no digan, claro, es verdad lo que decían. No digan lo que van a salvar el jurado. Si vos no saben lo que van a salvar. Pero es que no quiero votar a nadie, porque la verdad que me llevo bien con todos. Pero claro, pero hay que votar a uno. Votate vos. Sí, se puede. La verdad es que está siendo... No, no se puede votar. Está siendo estratégica, está mirando los votos para ver quién puede ir y para mandar a la placa. Bueno, a ver. Vamos con Anita y el bicho. Anita y el bicho, cuarto voto para Anita y el bicho, señores. Te amo, Nalo. Ella dice, no quiero tener problemas y votá uno que no tenga puntaje. ¿Y pero si ya está? Pero la vienen poniendo. Allí está el país, carajo. Bueno, tranquilo. Se pone loco. Ay, no quiero tener problemas con nadie, Anita y el bicho. Hay 40 que no tienen puntaje. No, bueno, no, está bien, está bien, pero perfecto. Señores, Anita, atención. Bueno, acá definen Mónica Farro, Rodrigo Jara. Señores, votación pareja número 23 para Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz. Tienen 27. Un gran puntaje el otro día, 27 puntos en la gala. Se llevó dos días de Ángel y de Moria también. ¿Con quién va a bailar la salsa de tres? Con Sophie Macalli. Con Sophie Macalli, excelente. Una genia, viene a todos los ensayos. Es una genia, una divina total. Perfecto. Es cuñada de Charlotte. ¿Cuñada de Charlotte? Es verdad. ¿Salía con Alex? Claro. Hace años igual, como 10 años. ¿Y buena chica? Muy buena, sí, sí, nos llevamos bien, sí. Nos llevamos bien, sí. Amorosa. Perfecto. Bueno, señores, Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz, 27. El voto secreto de Vampita es un 7. Buena. Ay, qué mezquina. 34, están entre los mejores 24 y se meten en la salsa de tres. Coqui Ramírez. Siempre no saben para dónde salen, son medio de la arruga en la salida. Se pierde. Vamos, Coqui. ¿Para qué lado, Coqui? Señores, votación. ¿Para qué lado, Coqui Ramírez? 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 Gracias por ver el video.